Ayer me desperté y pasaron dos cosas relevantes. La primera es que se estrenó el tráiler latino de Dragon Ball Super Super Hero. Y la segunda es que alguien utilizó mi correo de doblajes random y se registró en Nextvideos. Serán hijos de puta. Encima el editor me escribe y me dice, bro. Pero en este video vamos a hablar de lo primero, que es lo más importante. Y si este video llega a 30 mil likes para mañana, haré un video sobre esta captura, los comentarios que surgieron en el público. Y aprovecharemos para hablar sobre la relación entre el doblaje y las películas. No, porque sí, sí hay. Así que con más razón aún, toca ese botón de like y escúchalo como te lo pide. Touch me. Y de paso suscríbete para que me ayudes a llegar al millón cien mil suscriptores antes que se acabe el mes. Escúchalo como te lo exige. Touch me harder. En el video de hoy veremos entonces una comparación entre el doblaje latino y español del tráiler de la película. Y además veremos a detalle la nueva voz de Gohan, la voz de Luis Manuel Ávila. Y como no, daré mi opinión sobre lo que mucha gente pedía. Que incorporen a los imitadores como la nueva voz de Gohan. Algo muy controversial. Señor editor, suélteme la intro para este video. Con la partida hacia el otro mundo de Luis Alfonso Mendoza en el año 2020, en los últimos dos años destacaron, con justa razón, imitadores que pudieran parecerse a su voz lo más posible. Llamando así la atención de mucha gente en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube Shorts. Y entre los que más destacaron por su imitación fueron Tomás Galván. Yo jamás dejaré que el mal se salga con la suya. Soy el héroe que lucha por la justicia. Soy el gran Sayaman. Y el usuario peruano llamado El Chino. Secuestraron a Pan y mataron al señor Picoro. Malditos androides, les juro que los voy a derrotar. Sin embargo, sin discusión, la mejor opción sigue siendo la de Luisito Comunica. Claro que sí. Cuidado Picoro, él es muy fuerte. No voy a permitir que nadie muera aquí. Te demostraré lo que es. Un verdadero Saiyajin. ¡Holo Borgo! Vaya dato perturbador, Picoro. ¡No! La habilidad de estos dos imitadores llevó a muchas personas a opinar, con mucha emoción, impulsados por la nostalgia, a que ellos deberían ser los que reemplacen a Luis Alfonso Mendoza. Pero esto no lo hago para que vayan a tirarles hate a estos comentarios, como he visto muchas veces que lo hacen. Y me parece absurdo descargar tanta bilis por esto. Yo opino que Tomás Galván debería ser el nuevo Gohan, porque su voz se parece bastante... ¿Qué? ¿Cómo que su voz se parece? Pero si imitar no es actuar, come mierda, aquí está tu desayuno. ¡Come, mastica, traga! Bueno, fue un gusto discutir contigo, pero no tienes argumentos. Bye. No, no se pongan en ese plan, gente. Por favor, hay maneras de decirle a alguien por qué no pueden ser imitadores los que reemplacen a Luis Alfonso Mendoza. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Empecemos entonces a ver el primer fragmento del tráiler de la película. Te lo tienes muy creído. ¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! Una de las cosas que el público debe evitar cuando ven tráilers doblados es juzgar el trabajo final a base de estos tráilers. ¿Por qué? Porque en los tráilers de películas se trabaja o bien a contrarreloj sin pulir muchos detalles. Incluso hasta podemos notar que las voces están grabadas y se escuchan encajonadas porque no han pasado aún por un proceso de reverberación ambiental. Y créanme que eso influye mucho en la percepción de la audiencia. Así que si oyen aquí a un Goku con un grito un poquito desganado, pues ya veremos en la película la diferencia. Es más, es muy probable que no grite en esa escena ¡Aquí voy! Al igual como Vegeta diciendo ¡Viene lo mejor! Cuando en la línea original habla un poco de que su oponente no sea presumido como si lo hubieran golpeado en el orgullo. En el doblaje español sí dice algo referente a ello. ¿Y ustedes? ¿¡Nanimano dao?! Segui no tame ni mereo jiko suru superhero da. ¿Qué? ¿Quiénes sois? Somos superhéroes. Cumplimos órdenes por el bien de la justicia. ¿Y ustedes de dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia. Como superhéroes. ¡Piccolo está! ¡Chato, gaccari da na! ¡Moto, sugoi te omote ta no ni! ¡Piccolo! Estoy un poco decepcionado. No estás para nada a mi altura. ¡Señor Piccolo! ¡Pero qué decepción! Creí que me impresionarías un poco más. Esta es la primera impresión que tenemos sobre la voz de Gohan en este tráiler y es una muy buena opción. Primero porque está actuando. Y obviamente no podemos esperar menos de un actor como Luis Manuel Ávila que posee una gran trayectoria. Y lo mejor de todo es que su timbre de voz natural se asemeja al del fallecido Luis Alfonso Mendoza. Así que siento que es un doble win porque va a satisfacer a los que querían una voz parecida y a los que querían que se trabaje con actores. Ahora se darán cuenta que hago énfasis en la actuación pese a que los imitadores hacen un buen trabajo y tú me dirás. ¿Por qué? Ya que ellos también hacen algo de actuación o necesitan actuar para imitar. Pues la razón te la diré cuando terminemos de ver este tráiler. ¡Vamos! 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 ¡Orno del ejército de la Red Ribbon está cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El regreso de la patrulla roja está cerca! ¡Vamos! 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 ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato de no juzgar al tráiler por la primera impresión que nos está dando ahora? Miren aquí por ejemplo el grito de Pan En latino ese papito queda muy mal Pero es imposible que en la película quede así con esa expresión Porque la verdad no va para nada con una escena en la que Pan está gritando con miedo Luego el grito de Gohan en latino no se me hace para nada mal De hecho lo siento prometedor porque como les digo en la película lo van a hacer mejor Y por otra parte en el doblaje español el grito de Gohan Y le ayuda mucho que no lo cortaron de golpe El grito está un tantito prolongado siendo un grito de furia Se suelta más aire y eso se percibe con más naturalidad Y el grito de Luis Manuel si tiene esos ingredientes pero el corte le jugó en contra Gohan No se te cree con tono chikarao Gohan Muéstrame tu auténtico potencial Gohan Muestra tu verdadero poder Gohan 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 ¡Cimbatá! Dragon Ball Super Super Hero ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, no! Dragon Ball Super Super Hero ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! Dragon Ball Super Super Hero Bien, acá hay varias cosas que señalar A Piccolo en el doblaje latino lo hicieron un poquito más adolorido Maximizando esa sensación de exhausto que se oye en el audio original Ni se te cree, con tono chikarao ¡Muestra tu verdadero poder! Luego viene un grito de Gohan que nuevamente se parece a la voz de Luis Alfonso Pero no posee esa energía que alguien esperaría viendo en pantalla una transformación de Super Saiyajin Creo que es aquí en donde la gente que he visto mucho como se han quejado en los comentarios Que no les ha gustado este grito De hecho, el grito en español me gusta más en este tráiler Nuevamente, esto no es el producto final Lo dije en el tráiler de Luisito Comunica como Sonic Y lo digo de nuevo, este es el tráiler y nada más Y tengo que hacer mucho énfasis en esto, amigos y amigas Porque hay mucha gente que desconoce estos pequeños datos Y creen que esto ya es la película doblada Y luego se la pasan tirando bilis en los comentarios Cuando lo que tienen que hacer es esperar el resultado final ¡Come mierda! Pero sí, se escucharon unos gritos algo flojos Aquí también siento que los gritos en el doblaje español son mejores Y ojo al doblaje español que va mejorando conforme pasan los años Y me alegro mucho porque ellos siempre han tenido buenos actores de doblaje Quizás lo que faltaba era presupuesto Pero últimamente están dando la cara con calidad Y algo que me llama mucho la atención Es que al mencionar el título de la película El timbre de voz cambia totalmente Y se aleja de golpe de lo que ya estábamos escuchando Como si estuviera colocando el actor Luis Manuel Ávila Su voz de otra manera ¿Y ustedes de dónde salieron? Dragon Ball Super Super Hero No tengo confirmado si es que esta voz es la de Luis Manuel Aunque debería porque el que dice la frase final es Gohan en el tráiler En este caso, la voz propuesta en las escenas No suena como la que dice en el título Quizás colocó su voz de una manera distinta Y eso hace que la percibamos diferente Porque él hasta cuando habla normal en las entrevistas Se parece a la voz de Gohan Pero pues sí, desde mis inicios Yo hubiera pensado que iba a ser cantante Antes que comediante De verdad Pues si me pones a hacer chistes me da mucha pena Me pongo rojo, empiezo a sudar Y la vida me trajo por aquí Entonces esa parte también siempre la he tenido bien presente De hacerle caso a la vida por donde te lleva Y tener los sentidos abiertos Y estar listo para lo que venga Ahora el actor poco a poco irá acoplándose Y acomodándose al personaje Dándole sus propios tintes e interpretaciones Y algunos de ustedes verán Que los imitadores como Tomás Galván Creo que es momento de convertirme en Super Saiyajin O el chino Malditos androides Les juro que los voy a derrotar Ya conocen al personaje Porque ya han hecho muchas imitaciones Y pese a eso sería mejor una opción como Luis Manuel Así que vendría la pregunta por parte de algunos ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla Pero muy importante La base de hacer doblaje es la actuación No hacer voces O sea, mientras que las personas piden Que los imitadores sean los que tomen el papel de Gohan Porque la voz se parece mucho Están olvidando que antes de que haya una voz Están las emociones que deben expresar con esa voz Sin importar la voz que sea Cuando escuchamos a Vegeta, Goku o Seiya Por primera vez No eran porque sus voces sonaban a Vegeta, Goku o Seiya Era porque expresaban lo que vivían los personajes Si reían, si lloraban, si se enfurecían Entonces un imitador Lo que está haciendo es calcar la emoción Que el actor expresó en una escena Pero el problema de poner a un imitador Si es que este no tiene una formación lactoral Y una experiencia que le permite entender El proceso interpretativo Es que podría suceder que haya una escena Totalmente nueva para el personaje Por ejemplo, una nueva aventura de Gohan Y de pronto este personaje ve que asesinan a su familia Nos ponemos radicales Muere Pan Muere Videl Y el autor decide que Gohan Se tiene que echar a llorar de tristeza Con mucha frustración Y que conforme pasan los segundos Vaya acrecentando su ira Esta pequeña secuencia sería algo Que nunca habríamos visto en el Gohan adulto En ninguna saga Entonces el imitador Lo que va a necesitar Si no sabe interpretar esas emociones Es buscar una escena de Gohan en su mente Con la que pueda guiarse Pero no existe Así que dependerá de su habilidad para actuar Regresando así a la base de todo La actuación Por esta razón chicos Los imitadores no van a ser llamados A hacer doblaje Porque su voz se parezca nada más Porque incluso si su voz no se pareciera Si saben actuar Ahí es en donde podrían ser llamados Así que les dejo el mismo consejo Que le di a un amigo que hace imitaciones En el que estuvimos practicando Sus imitaciones Haciendo fandoms Poniendo a sus personajes En unas nuevas facetas El consejo fue Estudia actuación Para que tus imitaciones No te limiten Porque como les digo Si el personaje va a estar En una situación totalmente nueva Que nunca han visto en la serie Si solo se limitan a imitarlo Entonces se quedarán en blanco Así que conclusión En mi primera impresión Creo que Luis Manuel Ávila Es una muy buena opción Cumple tanto con el parecido de la voz Y con su capacidad actoral Lo hará bien en toda la serie Y en la película Eso está aún por verse Seguro que será un reto para él también Y le deseamos desde aquí La comunidad del ganso La comunidad del doblaje hispano Más grande de YouTube Toda las mejores vibras Y que se divierta haciendo el doblaje de Gohan Porque de eso se trata Que se divierta Si quieres formar parte de esta comunidad Te dejo el link en la descripción Hacia nuestro Discord Que ya está remodelado y mejorado Pronto les voy a dar un tour Aquí en un video Y les voy a mostrar Todas las novedades que tenemos por allá Dejo el link de invitación En la descripción entonces Y síganme en mi Instagram Que publico material extra Que comparto con la comunidad Como lo que me hicieron Con la cuenta de Xvideos Y más cosas Chistoso te crees Oye concha tu vida Y también síganme en mi canal secundario Que por ahí ha estado contando Mis anécdotas de vida Como la vez que recibí a mi amigo En el aeropuerto Con una gigantografía De su foto durmiendo en el piso Hubo una vez Que fuimos a A recoger a Rocómano Al aeropuerto Y lo esperamos Con mucho cariño Con esta gigantografía Estábamos con esa gigantografía En el aeropuerto Y no se con esa mierda No se con esa mierda Les dejo el link a ese video Aquí en la pantalla Pero antes deja tu like Y suscríbete pues Ya No te olvides Para que no te pierdas Mira te espero Te espero dale Dale pues dale Vamos dale like No muerde Muchas gracias por llegar Hasta el final de este video Y conmigo será hasta la próxima Chao